¿Qué hacen de las máquinas? No me gustan las máquinas así separadas. Quiero hacer algo acá y no sé qué es. Esto. Puedo sumar varios diseños, pero la idea es esto mismo. Una gran mesa, máquinas para metal, correas, poleas, ¿ves? Creo que sea como un battery bank, una central eléctrica. Pero el tema está en... Se rompe una polea, hay que desarmar toda la bancada. En esta lineal no nos sirve. ¡Epa, epa! ¿Qué hiciste? ¡Está perfecto! ¡Fenomenal, fenomenal, fenomenal!